Muy buenas celderos, soy Sword and Mark y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo, hoy para continuar nuestra maravillosa aventura de Zelda A Link to the Past, pero antes vamos directamente a los saludos. Los que queráis saludos, de acuerdo, tendréis que responderme al comentario que ponga yo en el canal de Sword and Mark, en la descripción de los comentarios, tendréis que poner responder y poner por ejemplo Por favor, salúdame y ahí os saludaré seguro. Los que ya hayáis sido saludados, por favor, no volváis a pedir saludos, os lo pido. Y nada, vamos directamente a por los saludos. Un saludo a Nicolás Nate Arnedo Puello, Javier Sanadria, Quimera 54, Elena Jaeger García Albert Dutti, Daniel Antonio Cabrera Hernández, Abdiel Iván Daniel Cabrera Cabrera, Dark Soul 18, Hany Noe Youtube, Elren 395, Pablo Garay, JMaster Loquendo, Chickens Lampolleta, Fabián Raif Gamer, Panecita Dabaguet, Age of Freakness, Siharrix Dragator, Camilo Alberto Quintero Santiago, Aus S109, Cristóbal Godoy Bastias, Alexis Rafael Mallea, Luis Tino, Alexandro Ibarcea, Son Nacho, Silvia Vidal, Guir FAG y Francisco Ponce Romero. Muchas gracias por ver el gameplay, ¿de acuerdo? Y vayamos ya directamente a por ello. Espero que os guste hoy porque vamos a hacer muchas, muchas cosas, ya lo veréis. ¡Hasta ahora! En el último capítulo de Zelda, Link to the Past... ...con Link, muy bien. Me ha cogido a 5 kilómetros, por eso os digo que llevad cuidado. Muy bien. ...con ella. Me va a pegar. Y me va a tirar. ¡No! ¡No pasa nada! ¡Vamos a matarlos! ¡No! ¡Vamos a matarlos! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Solo estaba diciendo cosas! ¡Yujuuu! ¡Y la épica aventura continúa! Muy buenas, celderos. Soy Sword & Mark y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Hoy, para continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Zelda A Link to the Past. Muy bien, lo dejamos en que, bueno, derrotamos al tercer monstruo, conseguimos el tercer cristal y salvamos a la tercera princesa. Válgase la rebundancia. Y vamos ahora por la cuarta. Está bastante escondida en un mundo que ya conocemos, pero en el mundo de la luz. Sí, es Kakariko Oscuro. Ahora os contaré cómo llegar hasta la cuarta mazmorra. Para mí, una de las más fáciles. La verdad es que es bastante fácil del juego porque es poco enrevesada. Como es tan fácil, hoy vamos a hacer también un par de cosas, ¿vale? Vale, lo hemos dejado, bueno, lo habíamos dejado justamente al acabar el tercer cristal, pero ahora vamos a, bueno, conseguir adentrarnos en la cuarta mazmorra y estamos aquí, Kakariko. ¿Vale? Justamente en Kakariko. Y vamos a irnos, no sé si os acordáis, en el último capítulo que entramos al mundo, ¿vale? Al mundo de la oscuridad por ese sitio que ahora entraremos por detrás de los bosques, ¿vale? Es esencial, bueno, es esencial. Es muy, muy, muy fácil entrar por ahí porque está muy cerca de todo, ¿vale? Así que vamos a adentrarnos por el mismo sitio. ¡No, jeje! Setazo en la cara. Siempre me gusta echar un poco de seto a la gente. Le sienta muchas veces bien. Más a los cabrones de los... La verdad es que los guerreros que están luchando ahora mismo junto a Aganim era gente honrada, gente buena, que era caballeros, pero del rey. Y mirad en lo que se han convertido. Estoy matando a gente honrada. En fin, vamos a ello. Perfecto. Vale, por aquí no podemos subir, no podemos volver, así que tenemos que darle toda la vuelta a esto. Cuidado con las gallinas asesinas. Jeje, como siempre. ¡Uh! Cerdetes, no. Me encantan los cerdetes con... Bueno, como una especie de estacas ilimitadas. ¡Guay! Bien, vamos a la cuarta mazmorra. Cuarta mazmorra, estamos en este sitio oscuro, ¿de acuerdo? Que es cacarico oscuro, lleno de casas destruidas y... eso. ¡Muerte y destrucción! Y nos vamos a ir aquí justamente donde cogimos a nuestro pajarete para, eso, teletransportarnos. Y aquí tenemos que hacer una cosa. Tenemos que agarrar esto, tirar hacia atrás y se abrirá una puerta secreta que nos conducirá hasta la mazmorra, a la cueva de los bandidos. Un sitio, como digo, bastante fácil, pero que te pueden echar muchos, muchos, muchos estados al... Puedes perder mucha vida tontamente porque estos enemigos que estáis viendo por aquí, aunque parecen inofensivos... Bueno, aunque parezcan inofensivos, quitan mucha vida al toque. Creo que es cuatro puntos... dos puntos este. Vale. Hay unos rojos que quitan cuatro puntos, creo que los acabamos de ver, y además lanzan un ataque de fuego mortal. Bueno, ya tenemos nuestro amigo el mapa y vemos que la zona es muy, muy, muy pequeña. La verdad es que bastante, bastante pequeña. Y como veis, aquí están los enemigos. Tenemos mucho, mucho, mucho cuidado con esos enemigos porque el ataque de fuego que lanzan es muy difícil de esquivar, va muy rápido y es eso, muy peligroso. Vale. Aquí hay puertas debajo de estos sitios, así que podemos adentrarnos en muchos sitios sin correr mucho riesgo. Vale. Esqueletos como en todas las partidas. En todas las mazmorras va el esqueleto, ¿de acuerdo? Es algo bueno. Y por desgracia nos hemos encontrado con la cosa esta que convierte a Link en conejito. Fuck this shit. Y hay muchísimas. Bueno, vamos a hacer la gracieta. ¡Sí, soy un conejito! Ahora me apoderaré del mundo. No, ya no. Vale, los conejitos me gustan. No me encantan, pero me gustan. Todo lo que sea blandito y eso, mono o me gusta. Suena un poco gay, pero vale. Vale, pues nada, vamos a por ese cofre. Estoy divagando un poco en este capítulo, lo siento. Vamos a por ese cofre que serán 20 rupias, seriously. Y además nos enfrentamos con estas bolitas. Joder, menudos gummies que estáis hechos. Tenemos que subir arriba. Vale, vamos a ir por aquí detrás. Tenemos que ir por aquí, ¿vale? De aquí. ¡Ah, qué asco! Vale, perfecto. De aquí vamos a ir aquí detrás. Más bolas. ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Corre, gente! ¡Corre! Y vale, estamos en esta. Yo quería llegar a esta sala que es la de más a la derecha. Derecha abajo, ¿vale? Vamos, destransfórmate. ¡Qué mono! Destransfórmate rápidamente. Y vamos a llegar aquí. ¿Dónde está nuestra amiga? ¡Ti, ti, ti, ti! ¡La brújula! Ya tenemos el mapa y la brújula. Vale, el boss está justamente aquí arriba. ¡Sí, señor! Pero es un boss muy escondido y muy difícil de ver. Y ahora vamos a irnos por aquí. Y encontraremos otro cofre muy importante con la nada más y nada menos llave maestra. ¡Sí, señor! Abrir las cerraduras que no puedas abrir. Ahora tenemos que encontrar, ¿de acuerdo? Ya que tenemos las tres cosas esenciales. ¡Uh! ¡Uh! Cuidado. ¡Ja, ja! Vale, vamos a subir por aquí. Vamos a ir para aquí. Y vamos a coger esto. Pero creía que aquí había una llave. Tenemos que ahora encontrar una llave, sea como sea. Porque para pasar a la siguiente sala... Bueno, ¿no? Parece que no necesitamos llave. Así que vamos a... Eso. Abrirla con la llave maestra que ya tenemos. Vamos a ir todo recto por aquí, por aquí, por aquí. Destruyendo todos estos. Y bajo de esta tinaja... Esta tinaja habrá una pequeña llave. Esta sí que es esencial cogerla para abrir esto. Esta puerta... Vale. Cuidado con estos enemigos. Intentad no causaros mucho daño. Porque el jefe de esta zona es bastante cabroncete. ¡Uh! Me ha rozado el pelete y me lo ha chamuscado. Justo como a mí me gusta. Vale. Cogiendo bombas. No necesitamos bombas. Así que vamos a pasar. Vale. Enemigos nuevos. Estos enemigos son vulnerables fuera... Fuera de este. Del aparato en este. Si se meten aquí dentro... Pues tenemos un problema muy grande porque son indestructibles. Hay que tener mucho cuidado. ¡No! Bueno, aquí podéis transformar estos bichos siempre, siempre que los veáis en... Con nuestra amiga, los polvos... Nuestros amigos, los polvos mágicos. ¡Wow! ¡Uh! Podemos transformarlos en una hada. Ahora no me ha venido muy bien porque solo me he curado dos corazones. Pero... He intentado usarlo bastante. Vale. Por aquí no podemos pasar. Vamos a aniquilar a este monstruo. ¡Uh! Rápidamente. Porque si lo matamos, esos monstruos no... Son un poco... Son un poco... Un poco tocapelotas. Porque... La verdad... Son muy difíciles de matar. Y... ¡Buah! Cuidado con este... En este sitio. Vamos a ir poco a poco. ¿Vale? Porque aquí... Hay que ir esquivando muchas cosas. Y muy, muy, muy rápidamente. Vale. Ya llegamos a la zona... ¡Jodita! ¡Bien! ¡No! ¡Ha pegado la vuelta! Y me ha quitado un poco de PM. No pasa nada. ¡Muy bien! Ya llegamos aquí. Aquí mucho, mucho cuidado. ¡Muere! Aquí mucho cuidado. Porque cuando des... Des... Bueno. Quitemos este... Especie de interruptor. Saldrán todas estas... Voladas. Y ahora hay que esquivarlas. Fácilmente. Nos venimos por aquí. Y subimos la escalera hacia arriba. Muy bien. Y ahí está Sashrajala. Por ahora no podemos hablar con él. Porque tenemos que tener... Eso bajo. Pero podemos pasar por aquí. Y abrir esta sala. Vamos a pasar. Y cuidado con los enemigos lagartijas. No tienen nada especial estos enemigos. Se mueven muy rápido. Y ya está. Y a veces se paran. Y nos hacen un poco la... La del buitre. Que me gusta decir. La cobraza. Vale. Ven pa'cá. Ven pa'cá. ¡Bum! ¡Bum! Double kill. Siempre me gustan los double kills. Y... Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien. Vamos a aniquilarlos todos. Fuera. Ya os he dicho que aquí intentéis matar a todos los enemigos porque tenemos que mantenernos en muchas zonas. Vamos a coger estas que son bombas muy necesarias aquí. ¿Vale? Si no tenéis bombas, cogedlas. ¿Veis ese foco de luz? Pues ahora vamos a utilizar bombas que nos están dando a mansalva y lo vamos a tirar al foco de luz. Eso, se destruirá y se supone que bajo de esa zona está el jefe. Ahora veremos qué hay en ese jefe. No he querido entrar de nuevo en esa zona porque quiero mantener un poco el anonimato. ¿Vale? Muy bien. No sé qué pasa si habrá visto. Vale. ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Jesús! ¡Sálvame de esta plaga infecta! ¿Son? ¿Qué demonios son? Son como los enemigos de siempre pero con esqueleto en la cabeza. ¡Súper kawaii! ¡Muere! Vale, vamos a hablar con Sashrahala. Solamente bajando por aquí. Vale. Una bomba. Vamos a dejar que explote. Perfecto. Y vamos a hablar con Sashrahala que me cae fantásticamente. ¡Woohoo! ¡Ah, es Zelda! ¡Perfecto! ¡Lin, soy yo, Zelda! No dejes que la magia de Zegatox te engañe. ¡Vaya cagada que me ha soltado, tía! ¡Woo! ¡Woo! Me encanta el rayo ese de estrellitas, la verdad. No es muy efectivo pero cuando te conviertes es una muy, muy cagada. ¡Ale! Nos vamos. Vamos a poner esto. Y ya podemos marcharnos tranquilamente porque podemos irnos por aquí. ¡Muy bien! Está todo vuelto abajo. Y podemos pasar por toda esta zona. ¡Vale! ¡Vale! Os comento, tenemos que ir arriba y bajar a la otra planta. Vale, bastante fácil. Aquí no nos hacen daño ninguno de los enemigos dentro de esta puerta. Así que nos vamos rápidamente. Y bajamos eso. Muy rápidos porque aquí os van a sacar mucha vida si no vais muy, muy rápidos. Ciertamente. Vale. Vamos a matar a los enemigos. Ese no hace falta porque está muy a la suya. Podemos levantar estas cosas y pasar a otras zonas. Una es esta. Muy bien. Pues aquí estamos bastante bien. Pero necesitamos, creo, que una llave pequeña. Sí, ahí la vemos. Necesitamos una llave. Vamos a ir arriba. Intentando no caernos. Así que vamos a ir aquí. ¡Quita! Madre, los gummies, ¿cómo están recibiendo hoy? ¿What? ¡Oh! Esta es una cagada. ¡Qué cabrones! ¡Nos han trolleado! Porque te... ¡Ah! Para matar a todos... Para... Bueno, pasar otra vez la zona. Tenemos que matar a todos los enemigos. Y aquí no es para... ¿Qué? Para nada fácil, la verdad. Vale. Aquí. No me la volveréis a hacer nunca más. Vale. Vamos abajo. Y vamos aquí. Y ahora vamos a ir a la derecha del todo. Nos faltan casi ninguna zona. Como veis, nos quedan dos zonas. Tres zonas. La del jefe final y estas dos que están en esta planta. Vamos aquí. Y vamos a abrir esto. ¿Vale? Podemos abrirlo sin lugar a dudas porque tenemos la llave maestra. Y todas las celdas se pueden abrir. Estas celdas por lo menos. Vale. Vamos a abrir todo. Vamos a abrir todo. Eso es. Vale. Fuera. Fuera. A ver si me dan muchos. ¡No! Jejeje. Soy invencible. Y... ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Vamos primero a coger esto. Que es la llave que necesitamos. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Es la princesa. Una princesa. ¡Oh! Muchas gracias. Me ha salvado la vida. Sácame de aquí. Te lo ruegro. Te lo ruegro. Eso es un nuevo verbo. Apuntároslo. Vale. Tenemos a la princesa a nuestras espaldas. Pero... ¿Qué pasa aquí? Algo raro. Algo huerre un poco... Un poco a cenizo. Vale. Ahora vamos a utilizar el espejo mágico para volver a esta zona. Aquí la princesa nos dirá... ¡Eh! Espera un momento. No vayas por aquí. ¿Por qué será? No vamos a volver. O sea, nos dice... ¡Sálvame de aquí! Y cuando vamos a volver... Ella nos cuenta... No es por aquí. ¡Qué extraño, verdad! La verdad es que me pareció muy, muy raro al principio. Y después supe la brutal verdad. ¡Qué cabrón! ¡Nos ha sacado tres puntos de vida! Vale. Joder, ¿cómo corre la princesa, señor mío? Esta no es una princesa que lleva zapatos de cristal. No sé si me entendéis. Vale, vamos a poner... Bueno, no hace falta la bomba aquí. Con una buena... Con un buen zambombazo podemos abrir muchas puertas. Ya os lo dije. Bueno, aquí sí que necesitamos una bomba. No pasa nada porque aquí nos lleva a una zona que ya hemos visto. Pero bueno, tenemos que ir a la zona del boss. Ahora os lo contaré. ¡Cegatox teme mucho a la luz! ¿Qué significa esto? Que eso, si llega mucha luz a él, pues le dañará. Vamos. Bien. Pues le dañará. Así que eso tenemos que hacer. Tenemos que intentar encontrar algún punto de luz que dañe a ese tan cegatox. Así que vamos directamente a la zona del boss. Vale. Cuando estemos aquí, justamente, veis que se puede pasar fácilmente. Y aquí no habrá nada sino esta brecha de luz. Cuando habríamos puesto la brecha de luz que estaba justamente arriba, no sé si os acordáis, es el lugar donde pusimos la bomba para que entre toda la luz. Aquí ocurrirá algo si acercamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, la luz me quema! Y nada más y nada menos. Aquí está el jefe de la cuarta zona. Cegatox, o blind en inglés, que mola bastante más. Vale. Es un enemigo bastante complicado, ciertamente. Al principio no tanto. Solo hay que golpearle con la espada. Hay una forma muy fácil de matarlo. No lo voy a hacer porque es tan fácil que no hace falta, ¿vale? Además, yo creo que lo voy a llevar bastante bien. Como no necesitamos nada más que espada, vamos a ponernos la poción azul por si resultamos un poco heridos. Vale. Hay que golpearle. Hay que golpearle en la cabeza. Muy bien. Esa es. Cuando le golpeemos bastantes veces en la cabeza, eso, nos soltará un rayo bastante poderoso y, de repente, su cabeza salta. No podemos golpearle la cabeza. Tenemos que esquivar sus ataques y hasta, ¿de acuerdo? Que una nueva cabeza llegue o se vuelva de nuevo. Como digo, es un jefe muy, 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 muy complicado. Seguramente uno de los más complicados de esta zona. Vamos a curarnos ya. Yo creo que ya está bien. No vamos a atentar mucho a la suerte ahora que estamos luchando tan bien. Y ya tenemos dos cabezas. Esto significa que hemos hecho mucho. Ahora ya esto se convierte en una batalla muy, muy complicada, ya que hay mucho, mucho, mucho que esquivar. Muy, muy complicado. Pero fácilmente derrotamos a este jefe con pocos golpes. Ha sido una batalla más difícil que la última, pero no muy ardua. Ahora cogemos su corazón, ya el quinceavo corazón y conseguimos el cuarto cristal, el cristal de la cuarta princesa. Que ya en realidad es la princesa verdadera. La verdad es que esta es una de las mazmorras que más me gustan justamente por eso. Porque te dan una cosa nueva. Que la princesa está dentro de una mazmorra y tú tienes que salvarla. Link, gracias por salvarme de las garras de ese terrible, terrible monstruo. Ay, siempre cuentan lo mismo. Mientras los siete sabios se llevaban el paso que conducía al mundo de las tinieblas, los caballeros de Hyrule los defendían de los ataques de las hordas del mal. Se dice que casi todos los caballeros de Hyrule perecieron en esa batalla. Esto ya me lo contaron al principio del juego. Quizá tú seas el último cuyas venas corre su sangre. Es irónico que el último del linaje sea el destinado a ser el héroe de la leyenda. ¡Tú derrotarás a Ganon! ¿Has comprendido? Vale, tu chapa ha sido menor que la de las otras princesas. Se agradece. ¡Perfecto! Ya hemos conseguido el cuarto cristal. Sí señor, nos quedan bastantes menos. Hemos gastado una botella de... No creo que la necesitáramos, pero la verdad es que nos ha ido de perlas. Estas botellas son la biblia, ¿de acuerdo? Son muy, muy buenas. Así que, nada. Ya hemos acabado este capítulo, pero vamos a hacer algo más. Se ha quedado un capítulo un poco cortito. Así que vamos a hacer en este muchas, muchas cosas. Primero, tenemos que ir por el cofre, ¿de acuerdo? Que contiene los guantes de fuerza. Para llegar hasta ahí, no hace falta pasarse esta mazmorra. Bueno, no hace falta pasarse a coger el cofre en esta mazmorra, ¿vale? Porque podemos pasarnoslo sin eso, cogerlo. Pero ahora vamos a ir a por él. La verdad es que no sé por qué he hecho esto. Porque es un cofre muy, muy importante. Y la verdad es que hacía bastante falta cogerlo al principio. Pero yo he decidido hacerlo así. Para eso, para enseñaros dónde está más que nada el cofre que necesitamos. ¿Vale? Bueno, estamos justamente por aquí. Tenemos que ir abajo del todo otra vez. Para coger a uno de los objetos más importantes del juego. Sí, más importantes del juego. Vale, esto está bajado. Así que tenemos que ir por abajo para desactivar el interruptor. Se me va a quedar un capítulo un poco más largo de lo que creía. ¿Vale? Pero nada, es bastante, bastante, bastante fácil esto. A partir de la sexta, del sexto cristal ya las cosas se van a complicar bastante. Ciertamente el juego. Este es bastante complicado, pero la verdad es que yo veo más complicado el segundo. La verdad es que me costó muchísimo pasarme el segundo juego. Hay algunos bastante difíciles. El primero también es muy difícil. Después el Twilight Princess también me pareció increíblemente complicado. Así que, no sé. Yo este lo veo, eso. Más que difícil, arduo. Ya que tienes que aumentar tus habilidades. Vale. Ahora vamos a ir aquí. Justamente está esto. Y vamos a ir a por el cofre. Bastante fácil de coger. Tenemos una llave, tal como veis. ¡No! No quería hacer esto, pero bueno. Vale. Llevar cuidado de no caeros. Otra vez. Vamos a ir por aquí. Pasando de los enemigos. ¡Ah! Pasando de los enemigos, como digo. Vamos a conseguir esto. Y tenemos que conseguir ese cofre rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué rápidamente? Porque si no... Eso es. Los guantes del titán. Ahora podemos levantar todo tipo de rocas y objetos. ¿Qué pasa si estamos aquí mucho tiempo? Que como veis, esto parece que va desapareciendo. No pasa nada porque nosotros ya tenemos el espejo mágico y podemos volver con los guantes ya puestecicos. ¡Muy bien! Acabado esto, vamos a hacer una cosa completamente opcional, pero muy, 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 muy beneficiosa. Es ir por aquí. Estamos justamente a las afueras de Kakariko, justamente al sur. Y veis este, este especie de personaje. Pues como tenemos los guantes de titán, podemos levantar estas rocas y hablar con él. Crack, crack, no has cambiado de cuerpo. Eres tipo normal. Yo antes vivía en Pueblo Kakariko. Me pregunto a qué se dedicará ahora mi socio. Crack, crack, ¿puede decirme un favor? Llévame a mi socio. Crack, crack, por favor. Muy bien. ¿Dónde está su socio? Su socio está justamente, justamente en la zona que no visitamos. Ahora vamos a usar el espejo mágico y se hará la luz. ¿Qué ocurre? Se ha transformado en una especie de viejete pequeñete. Así que vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí arriba a una zona que no hemos visto nunca. Vamos a abrir esta puerta. Y aquí está su socio. ¡Eh! ¡Encontraste a mi socio! Ahora está, esta fragua volverá a ser lo que era. ¡Qué alegría! Pásate por aquí cuando puedas. Templaremos esa espada tan endeble que llevas. La espada maestra, ¿me entiendes? Esa es la espada endeble. Vale. Vamos aquí, volvemos a entrar. Y ahora vamos a hablar con ellos de nuevo. ¡Eh! Mira, ¿quién está aquí? Bienvenido, chaval. ¿Cómo te va la vida? ¿Te ayudamos en algo? Mira, quería templar mi espada. Esto es guapísimo. Te lo dejamos en 10 rupias. Son 10 rupias de mierda. Aunque te he salvado la vida. ¿Cómo me cobras? Vamos a darle 10 rupias con que quieres templarla. Eso es. Bueno, esto está hecho. Pero nos tendremos que quedar con la espada por un tiempo. No pasa nada. Tenemos que hacer un par de cosas. Vale. Ahora vamos a utilizar los polvos mágicos para conseguir más magia. Sí. ¿Cómo se consigue más magia? Tenemos que ir aquí, dar con el mazo a esto y caernos por aquí. Sí, señor. Muy bien. Estamos en esta especie de gruta. Vamos a ir por aquí arriba. Y aquí vemos esto. ¿Qué demonio se supone que es esto? Es algo raro. Nunca lo habíamos visto antes. Si utilizamos los polvos mágicos y los echamos aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un Zubat? ¿Quién lo sabe? Eh, maldito seas. Al romper mi profundo sueño. Quiero decir, muchas gracias. No pagarás esto en guardia. Vamos, si te apetece. ¡Oh, Dios! ¿Qué me haces? Y... ¡Tachán! Me ríen de tu desgracia. Ahora tus poderes mágicos bajarán a la mitad. ¡Enhorabuena! Y ahora haz lo que puedas. Si es que puedes hacer algo. ¡Maldito engendro bipolar! Vale. Los poderes no se han reducido a la mitad. Sino que nuestra magia se ha multiplicado por dos. Ahora tenemos el doble de magia. Sí, señor. Tenemos muchísima magia. Y ahora, pues, estos objetos como el cetro de fuego ya son mejores. Porque podemos utilizarlos mucho más. También el cetro de hielo, por supuesto. Además de nada. Los polvos mágicos que también consumen magia tal igual que la linterna. Vale. No tenemos la espada. Y como veis estoy atacando. ¿Vale? Muy chulo, Link. ¿Podrías dejar de masturbarte? Vale. ¡Vámonos! Vale. Bueno, una vez hecho esto. Vamos a ir por aquí arriba. Y vamos a hablar de nuevo con estos señores. Vamos a hablar con ellos. Y dirán. Lo siento, pero terminemos más tarde. Vuelve más tarde. Hay una forma muy, muy fácil. De que te vuelvan a hacer, ¿de acuerdo? De que vuelvas y ya tengan la cosa hecha. Es ir al mundo oscuro. Además, vamos a hacer aquí algo más. Vale. Para pasar a esta zona tenemos que conseguir los guantes de titán también. Pues eso. Vamos a levantar estas rocazas. Y vamos a utilizar el martillo mágico. ¿Vale? Todo esto se puede aplanar. Y si, bueno, con un poco de tiempo y esfuerzo aplanamos todo esto, pasará una cosa bastante espectacular. ¡Malditas gallinas del infierno! Pasará algo espectacular. Mirad ese tronco de ahí abajo. Y ¡tachán! Lo hemos hecho. Y aquí estará un cuartete de corazón que podemos obtener de una vez por todas. Nos queda un poco de corazón. Solo nos queda una pieza para conseguir otro más. Y nada. Vale. Vamos a hacer una última cosa. Antes que nada, de nuevo, el espejo mágico. Y vamos a ver si por fin tienen nuestra espada. Vamos a hablar con ellos. ¡Ya tenemos lista tu espada! A ver qué te parece. ¡Fuck yeah! Tu espada es más poderosa. Puedes sentir su enorme energía recorriendo tu cuerpo. Sí señor, tenemos la espada nivel 3. Mejor que la espada legendaria, la espada maestra. ¡Wow! O sea, ya tenemos un poder de espada 3. La espada maestra era 2. O sea que con el ataque normal quitamos 3. El ataque cargado quitamos 6. Y bueno, el rayo que tiramos siempre solamente quitará uno con todas las espadas. ¿Vale? Y eso. Una última cosa que vamos a hacer. Llevamos 25 minutos. No pasa nada. Este vídeo ya ha dicho que se haya quedado un poco largo. ¿Veis este cofre? Pues este cofre contiene un objeto muy muy bueno. Vamos a hablar con el cofre, entre comillas. Y dice, la llave del cofre está dentro. Así que no puedo abrirse. Llévatelo por si acaso. Y nos llevamos el cofre. Así. Vale. Intentando correr. ¿Vale? No corred y todo esto. Y ahora nos vamos de aquí rápidamente. Si, bueno, utilizáis el espejo mágico. Bueno, el espejo mágico sí. ¿Vale? Vamos a utilizarlo. Veremos que el cofre sigue con nosotros. ¿Qué significa esto? Que podemos llevárnoslo a, bueno, un tiempo. ¿Vale? Y ahora vamos a irnos a la... Me hace mucho, mucho, mucha risa el cofre. Mira eso. ¿Cómo se mueve? O sea... Y ahora hay algo aún incluso más espectacular. Es que el cofre... ¡Cofre no! Es como el mono. No sé si os acordáis del monete. Vale, no podemos ni correr ni hacer nada. El monete cuando nos daban se quedaba... Bueno, huía rápidamente, despavorido. Este se queda parado. Vale, vamos a subir esto. Matamos rápidamente a este bicho. Nos vamos por aquí. Bueno, estamos en el pantanal. Es fácil llegar hasta aquí. Y ahora vamos a hablar con un chico, con una persona. ¡Uh! ¡Qué bienvenida de pajarracos, ¿no? ¡Ale! Todos fuera. Vamos a darle una pedrada a este tío. Fuera. ¡Ja! Y ya está. Vale. Y ahora vamos a hablar con este tipo... ¡Ah! Es cierto lo que dicen. Así que sabes que yo antes era un bandido. Está bien. No me importa. Te abriré este cofre. Pero... ¿Sabrás guardar el secreto? ¿Me lo prometes? Voy a decirte lo prometo. Y dentro del cofre está la última botella mágica. La cuarta. Podemos guardar cosas aquí dentro. Sí, señor. Ya tenemos la cuarta botellita. De... Nuestra... Este no es. Nuestro inventario. Botellil. Así que nada. Espero que os haya gustado nuestro capítulo. Dadle a like si es así. Suscribiros al canal del Templo del Tiempo. Y hemos hecho muchas cosas hoy. Así que os espero en el próximo capítulo. Aquí en el Templo del Tiempo. Como bien dicho, soy Sword and Mark. Si queréis ver el canal, mi canal, lo dejaré en la descripción por si queréis chequearlo. Y nos vemos en siguientes vídeos. En el siguiente tocará hacer la quinta mazmorra. Pero antes, vamos a necesitar un objeto muy interesante que nos facilitará mucho, mucho esa mazmorra. Venga, ¡hasta luego!